En su tercera cuenta anual, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se explayó ampliamente sobre la problemática de las desigualdades económicas y sociales. La ceremonia se realizó en el edificio Gabriela Mistral en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Por segundo año consecutivo no asistió el presidente Sebastián Piñera. Como expositor invitado participó Javier de Lucas, filósofo y doctor en Derecho de la Universidad de Valencia. Como ha explicado otro gran filósofo, en este caso Axel Honeth, es la clave hoy del ideal de justicia. Por eso Honeth pone el acento en los derechos sociales como test de la lucha por la igualdad. Porque si el reconocimiento político significa algo es, como les decía al principio, como les recordaba al principio, la igual libertad. En caso contrario, lo que se extiende en nuestra civilización para nuestra vergüenza es esa mancha que el propio Honeth ha denominado la sociedad del menosprecio. Durante su discurso, Lorena Fríes sostuvo por un lado que existe un malestar con la sociedad y con sus instituciones. Por otro, valoró la aprobación de la ley antidiscriminación y asimismo hizo una férrea defensa del mandato del Instituto sobre velar por los derechos económicos, sociales y culturales. Existe, pues, un malestar con la sociedad, con sus instituciones, con la capacidad que tenemos como personas de influir en ella y hacernos parte de un proyecto colectivo. También existe impotencia frente a las situaciones de injusticia que afectan a amplios sectores de la población. Nadie podría sostener que en estas dos décadas y algo más de democracia no ha habido progresos. Hemos reconquistado derechos que nos habían sido confiscados y hemos conquistado otros que corresponden al desarrollo de las democracias modernas. Este año, por ejemplo, se aprobó una ley contra la discriminación. Proyecto de ley que a la sombra de un crimen logró concitar el apoyo de una mayoría y poner término a su dilatada tramitación. Esta ley, que como dijéramos el año pasado, refleja el cambio cultural que se está produciendo en Chile, requiere ser acompañada de instituciones y mecanismos, entre ellos, medidas de acción afirmativa que aseguren dicho cambio. Se nos ha criticado durante este año por darle demasiada relevancia en nuestros informes a asuntos que, de acuerdo a quienes nos critican, no constituyen derechos, sino meras orientaciones programáticas para la política pública. Se trata de los derechos sociales y para el Instituto es la forma en que miren los problemas de desigualdad y pobreza. A ellos, a los que nos critican en este sentido, quisiera decirles que el Instituto actúa con estricto apego a su mandato legal y que ello incluye la promoción y protección de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que Chile hace parte. Quien no quiera aceptar que estas son obligaciones para el Estado de Chile, tendrá que abogar por desahuciar este y otros tratados que lo consagran. La dificultad de comprensión que existe quizás diga relación con la debilidad de nuestra norma constitucional para reconocerlos y protegerlos, pero ello nos puede llevar a sostener que el Instituto actúa con un sesgo en materia de derechos humanos. Luego de la cuenta pública, se hizo entrega física de una copia del informe a los tres poderes del Estado de acuerdo a la ley. En representación del primer mandatario, estuvo el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Por la Corte Suprema concurrió el ministro Hugo Dolmetsch, por el Senado asistió Juan Pablo Letelier y en representación de la Cámara de Diputados, su presidente, Nicolás Monquevert. Me parece que es un buen informe, está comenzando a desarrollarse una tradición, tiene un instituto que está creciendo, que es bastante reciente y yo estoy seguro que con el tiempo se va a ir ampliando a otras áreas que es muy importante que cubra en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de los mismos. La defensa de los derechos humanos, así como darlos a conocer a la ciudadanía para que todos podamos defenderlos es un tema fundamental en nuestro país y por eso la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos que tiene como objetivo justamente este propósito ha sido un tema central para el gobierno. Aquí tenemos que constatar que las mayores discriminaciones las sufren las mujeres que nos parte más de la mitad de la población y que no hay un verdadero derecho humano sino está el mismo derecho a ejercer igual libertad para que podamos desarrollarnos en todos los ámbitos de la vida. Y es justamente eso lo que debe ser central para el Estado, para el gobierno y para diversas instituciones públicas y privadas que trabajamos por el bien de Chile. A mí me gustó mucho esa parte cuando ella denunció que los derechos sociales son fundamentales y como parte de los derechos universales. Creo que el presidente perdió una buena oportunidad y una buena oportunidad de dar su respaldo a la tarea que ha hecho el instituto y el instituto mismo y que ha sido reconocido esto por Naciones Unidas. O sea, el instituto oficialmente a nivel internacional es reconocido y no tanto digamos internamente y eso es muy triste. Por último, la directora en una parte habló sobre los cuestionamientos a la labor que hace el instituto por mandato en la vigilancia de los derechos sociales y culturales. Bueno, no solamente eso, digamos, también ha habido muchas críticas en cuanto se ha hablado a veces del quehacer policial. Pero yo creo se ha puesto en duda frente a la ley de pesca, frente a nuestras críticas, frente a cómo se ha resuelto o no resuelto todavía los daños causados por el terremoto. Hay en distinto, el hecho del derecho al trabajo, por ejemplo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos una vez al año cumple con la misión de establecer un Estado sobre la situación de los derechos humanos en el país, así como de recomendar al Estado soluciones frente a las problemáticas que el documento plantea. Gracias. 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 Gracias.